Durante la vigésimo séptima presentación de los premios Molière, los premios a lo mejor del teatro francés, cuando llega a escena un actor y dramaturgo, así como Dios lo trajo al mundo, este hombre, ante los ojos de la ministra de Cultura francesa, se llama Sébastien Thierry, y decidió en esta intervención, quizá con algunos tintes de humor, increpar a la ministra durante cuatro largos minutos. ¿Qué le dice a la ministra? Señora ministra, a usted le parece que los intermitentes del teatro, quiere decir los trabajadores temporarios, no tengan seguro de desempleo, ¿no le parece esto una discriminación? Pero no, intento con eso, va a saber que en un momento sale de la tril y se muestra plenamente, como dijo el otro, 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 no sabía bien, por eso, ahí está, ahí la ministra de Cultura francesa, estoy, que se tapaba un poco la boca, no lo podía creer, pero qué bueno, porque la ministra no sabe cómo reaccionar, ¿no? Fijate que hay algunas risas, pero también es una situación muy tensa. Vos fijate el conductor, que parece un muñeco de torta, está ahí, lo mira que no puede creer la situación, lo califica a este hombre, precisamente como, bueno, muy loco, pero brillante, ¿no? Pero escúchame, le está haciendo una crítica a la ministra. Sí. Y aparte de alojado, ¿no? Sí. Y ahí hay gente que se ríe, porque no sabe cómo reaccionar. Claro, están todos realmente desencajados, porque no pueden creer esta situación. ¿Sabés que este dramaturgo estuvo hace exactamente un año en nuestro país? Ajá. Porque precisamente es autor de algunas obras que se estuvieron presentando aquí en la República Argentina, pero en ocasión de su visita lo hizo vestido, absolutamente vestido aquí, por lo menos, no llamó la atención por esas situaciones. Muy, pero muy talentoso, conocido internacionalmente. Y estas son las obras. ¿Quién es el señor Smith? Y Lluvia de Plata. Son textos de él. Y vos fijate que la ministra se lo tomó con mucho humor, un poco avergonzada estaba por este reclamo, que con mucho humor... No, él no tiene... Imagínate, ¿no? Salir así a escena... A veces está el prejuicio de que hay que tener un cuerpo privilegiado para poder mostrarlo. Este muchacho tiene un cuerpo común y corriente, ¿no? Y sale a escena de este modo, como Dios lo trajo al mundo.